Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos, quiero que no te falte nada Ayúdote mi escala Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer, para qué haces bien Si apagara el sol para encender tu amanecer Falar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Ayúdote mi escala Ayúdote mi escala Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas Yo solo quiero dar un beso y regalarte mis mañanas